Hola, buenas noches. Buenas tardes, digo que es Ailin Estremis en la segunda parte. ¿Te ha felicitado Manzano en su lado de prensa? Sí, ha sido un partido difícil, como tú dices, he tenido que salir por la acción de un compañero, pero bueno, me he encontrado muy bien, creo que he hecho un buen partido y bueno, esto me ayuda a seguir adelante, ¿no? Muy tranquilo, sabiendo que la Real iba a apretar y que iba a meter balones dentro de la área buscando el empate. Sí, lo hemos puesto por delante y bueno, sabíamos que ahí íbamos a pasar unos minutos de agobio que ellos van a empezar a meter balones ahí y por suerte, bueno, hemos estado atentos atrás, hemos conseguido solventarlo, dejar la portería a cero en la segunda parte y traernos los tres puntos, ¿no? Lo que se ha dicho el técnico en sala de prensa es que hay cosas que corregir, no se pueden cometer ciertos errores que dan vida al rival, ¿no? Sí, sobre todo los dos goles, ¿no? Son errores que creo que se pueden evitar, que lo debemos de corregir, debemos ser más fuertes en defensa en la línea que veníamos haciendo antes, ¿no? Sin encajar goles y bueno, hay que hablarlo y corregirlo, evidentemente. Buena forma de testar el año, dejamos de lado la copa en Liga que se iría ganando para no hacer más puntos con los de arriba, ¿no? Sí, poco a poco nos estamos enganchando ahí a la parte alta, hay que ir escalando puestos y bueno, todos sabemos cuál es nuestro objetivo y eso solo se consigue con victorias, ¿no? ¿Sabes algo de cómo está Paloc? Nos ha dicho Manzano que de momento tenía hielo, que habrá que esperar. Sí, hay que esperar las pruebas, ¿no? Él ha sentido algo en el isquio al hacer el giro ahí en el gol y bueno, hay que esperar a las pruebas mañana a ver qué es lo que tenga, ¿no? Oye, Javi, se te ha visto muy concentrado, ¿verdad? Sí, como debe de ser, ¿no? Creo que cuando sales del banquillo debes de aprovechar las oportunidades, no pensar en desaprovecharlas y bueno, por suerte hacerle todo bien. ¿Tú cómo has visto el partido? Arriba una calidad tremenda, Luis Fabiano, Canute, Nava, lo que ya se sabe, sin embargo estáis un poco blanditos, ¿no? Sí, hemos tenido mucha pegada, ¿no? Ha habido por momentos buen fútbol, por momentos hemos tenido también el condo del partido, pero hemos tenido dos errores ahí en defensa que como comentante, ¿no? Creo que hablando que se deben de solucionar porque son errores solucionables, ¿no? Muchas gracias.